Los centros de adiestramiento de Canes tienen la misión de capacitar a efectivos policiales como guías caninos con el fin de cumplir tareas policiales de apoyo operativo a las diversas unidades de la institución policial. Felicidades a quienes hoy han sido ascendidos, reconocidos y nuestros recuerdos siempre a esos canes leales que hoy pasan al servicio pasivo que siempre estarán en la memoria de todos quienes han contribuido con su valor, lealtad y trabajo al servicio de la sociedad. Todos los seres vivos que habitan nuestro planeta y debemos construir esa nueva realidad en base a los principios del vivir bien, con armonía, reciprocidad y por supuesto sin injusticias de ninguna naturaleza. Y que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, los canes dentro de la familia Verdo Olivo son maltratados por sus guías, todo lo contrario, sus guías como hemos visto el día de hoy le entregan todo el cariño, amor y el tiempo necesario para cuidarlos y protegerlos. Por tales motivos, el día de hoy estamos aquí en instalaciones de la ANAPOL para realizar el lanzamiento de este escalafón policial canino. Es decir, acabamos de aprobar el reglamento de administración de canes de la policía boliviana con el objetivo de establecer la administración de canes policiales para regular las incorporaciones, ascensos, reserva pasiva, bajas y reconocimiento de los canes que se dedican a las actividades policiales constantemente.